... Bueno, ¿qué tal se han portado este año los niños de Tarazona? Pues hombre, parece ser que bien, unos dicen, bueno, hay de todo, unos dicen que bien, otros que un poco peor, pero bueno, ahí están O sea, los que se portan mal lo confiesan por lo menos Sí, 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 hay algunos que vienen y te lo dicen directamente, pero bueno, parece ser que con cara de arrepentimiento, a ver si sus majestades les traen todo lo que quieren, ¿no? ¿Y qué regalos van a traer este año los reyes magos aquí en Tarazona? ¿Qué es lo que más han pedido? Pues hombre, yo supongo que, pues sobre todo los juguetes, porque son los chiquillos, ¿no? Pero bueno, seguro que habrá también pues muchas plays y maquínicas de estas de juegos, ¿no? La Wii y todas estas historias ¿Y algún saco de carbón también van a traer? Supongo que sí, también, también caerá carbón para alguno, seguro que sí, 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 además de todas maneras del dulce, no traeremos del malo, sí Ah, que vaya bien, hasta luego ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Has pedido muchas cosas a los Reyes? Has pedido cosas Te ponen todo. Tiene gracias. Venga, vaya bien, hasta luego. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Qué pasa? Por cuanto a mi косa no nos da tiempo. ¿Batiza uno de vos? Velasco, mía. En times, ¿ell? Venga Número, mira. Los reyes y los pajes se dirigen uno, ¿verdad? Mira como están usados. Ahí, venga. Muy bien. Venga parejas. Dormir pronto hoy, ¿eh? Ahí suelo. Dormir pronto.